¿Cuál es el árbol que se plantó en junio y julio de 2017? ¿Cuál es la disponibilidad de la planta? Cuando más pronto se plante el árbol, mejor, más pronto empieza a trabajar por nosotros. En regadío, normalmente se puede plantar en maceta, que se planta en verano o en primavera, o en invierno, raíz desnuda. En secano, siempre plantaremos en invierno, raíz desnuda, por el factor del agua. Ahora, naturalmente, ¿qué diferencia tiene este árbol con el que plantaríamos ahora raíz desnuda? Pues que este árbol ya está anclado en el terreno y ya no sufrirá el estrés que sufrirá al trasplantar este árbol. Este árbol ya no sufrirá ningún estrés. Cuando ahora empezará a brotar, ya irá rápidamente y no se sufrirá ningún tipo de estrés. Cuando nosotros plantamos un árbol ahora en invierno, pues cuando arranca, siempre arranca, porque si sufre un poco de estrés hay que anclarle las raíces en el suelo. Si plantamos a raíz desnuda, hay que intentar plantar pronto. Si podemos plantar en enero, pues no plantar en febrero. Como más pronto adelantamos la plantación, mejor evoluciona el árbol. ¿Qué haremos? Este árbol se plantó, lo único que hizo es que se plantó, se puso un protector abajo para la herbicida. Nosotros aquí en nuestra finca echamos herbicida debajo de los árboles y en el medio de la calle cortamos la hierba con una desbrozadora. Y este protector es para impedir la herbicida. Entonces el árbol subió, se tiene que ir subiendo el árbol muy recto. Por esto tenemos un tutor, hay un tutor. Concretamente en este caso es un tutor de varilla de rea forrada con manguera de coteo para que no sufra ningún dañaduras el tronco. Y hay que irlo atando y subiéndolo bien recto. Ahora vamos a poner otro anclaje aquí arriba para atar el árbol. Este árbol se subió, se ató suficiente recto y no subiendo. ¿Qué hicimos también aquí en verano? Hicimos pinzamientos. ¿Por qué? ¿Qué nos interesaba? Que el árbol creciera mucho, pero que las ramas de su alrededor no se hicieran muy largas y no que nos robaran fuerza a la rama principal. Entonces se hizo dos despuntes en verano. Cuando las ramas tenían 25 o 30 centímetros se hizo un primer despunte, este despunte de aquí. Y luego volvió a crecer el árbol y más tarde se hizo otro despunte, como es este de aquí, este de aquí y algunas de la parte de arriba. ¿Qué hacemos con un despunte en verano? Al hacer un despunte paramos la rama. Con un despunte en invierno reforzamos la rama y un despunte en verano la paramos. Entonces estas ramas nos interesaba pararlas. ¿Por qué? Porque al pararlas, reducimos el vigor de aquí, estas ramas de aquí al pararlas se ramifica, salen tres ramas, pero son más débiles. Y lo que nos interesan estas ramas es la cantidad de hoja que tienen. Al haber hoja, estas ramas de aquí, la hoja ayuda a respirar y nos ayudan a engordar el tronco, que es lo que nos interesa, hacer un tronco gordo. Entonces ahora en invierno ¿qué haremos? Todas estas ramas que son demasiado bajas ya las podemos sacar, estas las podemos cortar a la rama, dejamos el tronco limpio y aquí arriba hay que cortar para hacer el punto de la cruz. ¿A qué altura hacemos el punto de la cruz? Bueno, pues esto viene definido fundamentalmente por la manera como queremos recolectar. Si nosotros queremos recolectar con un paraguas invertido, el punto de la cruz normalmente lo hacemos sobre metro diez. ¿Por qué metro diez? Pues porque necesitamos 60 centímetros para entrar la pinza, 20 centímetros para que la máquina nos rastre la manguera del suelo y los otros 30 centímetros para que se inserten las ramas para formar la copa del árbol. Si nosotros queremos ir a una recolección directo al suelo, con fardos o con otras maquinarias, podemos bajar el punto de la cruz a 90. Es importante también no subir mucho el punto de la cruz, porque como más subimos el punto de la cruz es más fácil que este árbol por el efecto del aire, lo que sea, se nos tumbe. Entonces es importante ajustarlo más o menos a estas medidas. ¿Qué haremos entonces? Dicemos, este lo cortamos a metro diez. Cogemos un metro con la ayuda de una cinta, metro diez, cortamos. Bueno, ya tenemos el punto de la cruz marcado. Ahora hay que favorecer que nos salgan aquí unas ramas madres fuertes. Estos de aquí son anticipados. Estas ramas no nos sirven para formar la copa del árbol. Son ramas que son demasiado abiertas, están y no tienen entidad. ¿Qué pasaría si dejáramos estas ramas para formar la copa del árbol? Pues que las fuertes nos continuarían de aquí de la punta y aquí tendríamos unos gestos muy raros. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se tendría que hacer? Retrasar esto y dejar un par de yemas preparadas y así nosotros forzamos para que las ramas madres no salgan de la base de la rama y con ramas fuertes y con un ángulo de inserción bastante cerrado, que es lo que nos interesa.